Carraqueñita Carraqueña, feliz cantando vas, floreciendo rumores de cielo y mar Carraqueña, abuelta mi pasión, yo te brindo amor de palmesón Muchachas, gentil angelical, ordínase la voz, azul de hondo mar Muchachas, palmas, sabana y luz, en mi palpita fiel, amor de llano ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Carraqueñita que pasas con tu sencillez, sencillez Bella 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 Carraqueñita que pasas con tu sencillez, sencillez